Se acabó ya, chulina. Apago la tele ahora mismo. La pequeña tienda de los horrores, el ataque de los tomates asesinos... Siempre estamos con el mismo tema. Vegetales asesinando humanos. Tienes que aprender a gestionar ese rencor, chuli. Es que ni que los humanos estuviéramos todo el día rociando glifosato a lo loco. No. Muchas personas adoramos a las plantas. Y no por que sean ornamentales o comestibles. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, sin ir más lejos, en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. Sí, el del CESIC. Pues allí cuidan y estudian a las plantas fitorremediadoras. ¿Qué que son? Pues mira. Ahora, estas plantas y sus microorganismos asociados ayudan a la mejora funcional y a la recuperación de suelos contaminados. Debemos de ser orgullosas, te das cuenta. Mediante procesos naturales, esas plantas y los microorganismos de sus raíces degradan o incluso secuestran los contaminantes. Normalmente las mantienen en unas parcelas para estudiarlas. Pero están siempre atentos a sus necesidades en todo momento. Pase lo que pase. La ciencia nunca se detiene, chuliña. ¿Te has quedado más tranquila? Yo también me estoy contenta de que lo hayamos aclarado. Venga, un poquito de avituallamiento y hasta la próxima píldora CESIC de conocimiento. ¡Venga, un poquito de avivio! 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 ¡Venga, un poquito de avivio!